...como de hecho ha sucedido, le responde fuerte y claro al abuelo de Angie Jibaja. Jean Paul Santamaría respondió a su estilo a don Fidel Liza, abuelo de Angie Jibaja, que lo acusa de tener descontroles mentales, ser un mal padre y de hasta atentar contra su vida. Con las actitudes que viene mostrando ante la televisión, me parece normal que... o sea, no me sorprende que haga eso. En cuanto a lo que a mí se refiere, no tengo nada que decir al respecto. O sea, es cosa de él. O sea, si él se siente bien, lleno a poner demandas y haciendo más alaraca de todo esto, es cosa de él, pues, ¿no? Yo hoy en día no tengo ni ganas ni energía de invertir mi tiempo en hacer algo así. O sea, no me arruinaría la vida haciéndole el mal a alguien, ¿me entiendes? No estoy pensando en hablar o no hablar. O sea, simplemente yo no quiero hablar de absolutamente nada y mucho menos con ellos. Asegura que es feliz, a diferencia de otras personas. No piensa caer en dimes y diretes con don Fidel, que tiene miedo que Jean Paul le haga daño, y por el que ya tiene una demanda para que no se le acerque. Me piense lo que quiera. Yo estoy enfocado en mi trabajo, estoy tranquilo, en hacer otras cosas más importantes que realmente me sumen, y no seguir hablando de personas con las que no tengo ningún vínculo ni nada que ver. O sea, si ellos quieren seguir hablando de mí, bueno, ¿qué puedo hacer? Incluso el modelo y cantante le pidió a su ex Angie Jibaja que lo deje tranquilo, y que se preocupe más por su vida en tierras mapochas. Yo muestro la cara que quiera mostrar, o sea, lo que ella, como te digo, también me tiene sin cuidado, o sea, que se dedique a hacer su vida. Santa María asegura además que la mejor respuesta que tiene para la familia de Angie, que lo acusa de vivir con Romina Gachoy, es que muy pronto viajarán a la tierra de la rubia, y hasta se van a casar. Nos vamos a casar ahora, el próximo año, nos estamos yendo justo ahora el 22 para Uruguay, a conocer a la familia, que nada, sé que me van a recibir bien, antes que me pregunten si cómo te van a recibir, no, súper bien, súper buena onda, y eso, eso, o sea, estamos, estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestra relación, en cosas que realmente nos sumen. Finalmente, el artista dijo que no le importa lo que piense la familia de Angie, sobre su trabajo en el circo. Mil disculpas, pero no, no tengo nada que hablar de eso, eso queda en la conciencia de cada quien, y mi conciencia es tranquila. 8 con 35, tras conocerla.